Hola amigos, ¿cómo están? Tengo en mis manos dos pedazos de teléfono. El Xiaomi Poco F3, un éxito de ventas a nivel mundial y el archiconocido, increíble Galaxy Note 20 Ultra. ¿Qué vamos a comparar? Solamente los módulos de las cámaras. A ver si es suficiente con un gama media, media alta para tener una buena fotografía y video o necesitas un gama alta de a lleno. Soy Gunter y esto es GT y no te mojas ni un segundo para que te enteres de todos los detalles de la comparativa de estos dos grandes teléfonos. Y algunos se preguntarán, ¿por qué estoy comparando un gama alta ya, el tope de gama, aunque haya salido hace un año, con un gama media que, aunque haya sido un éxito de venta a nivel mundial, el Poco F3? Muchos dirán, pues no se puede poner a la altura de un Galaxy Note 20 Ultra. Pues descubramos juntos si vale la pena gastar tanto en un Galaxy Note 20 Ultra o si con el Xiaomi Poco F3 es suficiente para tener fotos y videos de altísima calidad. Les recuerdo que en cuanto a precio, este está en 24,000, la versión de 8 GB, 256 GB de almacenamiento. 24,000 un año después, es decir, al principio salió en unos 30 y pico. Y este está en 8,500, la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Veamos a ver cuál de los dos lo hace mejor, o si hay un empate, o si de plano el Note 20 Ultra arrastra al Poco F3. Vamos a las especificaciones, pero solamente las especificaciones de las cámaras. Cámara frontal, esta tiene una de 10 megapíxeles y este tiene una de 20 megapíxeles. Ambas pueden grabar video a 4K y 1080p. La diferencia en cuanto a megapíxeles, verán que tampoco pesa mucho que esta tenga 20 megapíxeles y esta 10 solamente. Cámaras principales. Ahí sí hay una diferencia. Esta, la cámara principal es de 108 megapíxeles. Cuando quieras una foto súper detallada, pues aquí la tienes. Apertura f1.8 y estabilización óptica. En el caso de este, 48 megapíxeles, la cámara principal, ese objetivo grande que ven ahí. Apertura 1.79, es decir, muy similar a la del Note 20 Ultra. No tiene estabilización, pero hace un buen trabajo también. Los dos poseen un gran angular. Este de 12 megapíxeles y este de 8 megapíxeles. Es ambos con apertura 2.2. Este posee un lente macro de 5 megapíxeles. Es una combinación tele macro entre hacer un poquito de zoom y fotografía macro. Que la verdad que a mí me encanta la fotografía macro. Vamos a ver una comparativa para que lo puedan ver. Y este tiene un teleobjetivo de 12 megapíxeles y un sensor de profundidad. La combinación de los cuatro lentes en el Note 20 Ultra hacen que también la fotografía macro les quede bastante bien. En cuanto a detalles técnicos de las cámaras, pueden ver que tiene más potencia el Note 20 Ultra. Obviamente estás pagando tres veces el precio del Poco F3. En algún lugar tienen que recortar. Pero recuerden que no todo está en cuántos megapíxeles tiene cada cámara, cuántas cámaras tiene el teléfono. Sino en la optimización y la combinación de todos los lentes que le integra. Veamos las pruebas de fotografía de día y de noche a ver cuál de los dos sale mejor parado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en sus inicios $30,000 pesos, es decir unos $1,500 dólares, ahora está en unos $1,200. Pero realmente en cuanto a fotografía, para mí es suficiente con el Poco F3. ¿O ustedes qué opinan? Y ahora vamos a la comparativa en video 4K y 1080p. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y ahora otra de las cosas que normalmente tenemos en cuenta a la hora de comprar un celular es si podemos usar el audio de los micros nativos que trae como una emergencia o sencillamente usarlo para crear nuestro contenido. En el caso de los dos, tienen micrófonos incorporados que le dan una calidad para que ustedes lo puedan usar en la mayoría de las situaciones. Es verdad que nunca vas a sustituir un micrófono profesional pero hacen un buen trabajo los dos y vamos a las pruebas para que lo vean, pero para que lo escuchen. Esta es una prueba de audio para ver qué tal funcionan ambos teléfonos para hacer vlogging usando el micro interno de cada uno de ellos. ¿Qué tal les parece el audio de cada uno de estos teléfonos? Lo voy a poner por separado para que lo puedan percibir pero la verdad es que es una opción muy válida cuando vas a vloggar que tengas un teléfono que te responda y te dé un audio de excelente calidad. Bueno, al menos de una calidad decente. Esta es una prueba de audio para ver qué tal funcionan ambos teléfonos para hacer vlogging usando el micro interno de cada uno de ellos. ¿Qué tal les parece el audio de cada uno de estos teléfonos? Lo voy a poner por separado para que lo puedan percibir pero la verdad es que es una opción muy válida cuando vas a vloggar que tengas un teléfono que te responda y te dé un audio de excelente calidad. Bueno, al menos de una calidad decente. Resumiendo amigos, como pudieron ver están bastante parejos en cuanto a calidad de foto y video. Es verdad que el Note 20 Ultra con toda la potencia que tiene añade un poquito más pero no está muy disparejo del Poco F3. Un teléfono a precio súper contenido, gama media que mi opinión es gama media alta ¿O ustedes qué opinan? Snapdragon y todo el resto de la potencia no lo vamos a tener en cuenta porque lo que estábamos comparando es el módulo de cámaras traseras principalmente. ¿Ustedes qué opinan amigos? Si quieren mi opinión yo les digo es que no hace falta un gama alta para tener fotos y video de calidad para tus redes sociales. Con el precio de este te compras tres teléfonos de este, es decir, puedes tener teléfono para tu familia nada más ahorrándote este. Y mira que les habla un geek que le encanta la tecnología y lo último en tecnología. Mi opinión sincera es que no hace falta el Note 20 Ultra para tener fotos y videos de muy buena calidad. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios. La esencia de este video era responder esa pregunta. ¿Hace falta gastar tanto dinero para tener videos y fotos de calidad con tu smartphone? No, no hace falta. Y si llegaron hasta aquí les agradezco un montón espero que les haya resultado de utilidad. dejen un pulgada arriba y compartan con sus amigos si quieren compartir. Si no, no compartan y no le digan a nadie que se jodan y que gasten en el Note 20 Ultra pudiendo ahorrar y tener un poco F3 con un tercio del precio. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. ¡Gracias!